Música Bien muchachos, me da cosa no dejarlos con una partida así como que haya ganado épicamente O una partida así que sea buena, porque si se rinden, bueno, o sea, está bien que vean derrotas o vean su render, pero... ¿Cómo ahora? Vamos a ver si ahora se trae una partida digna Vamos a ver, vamos a ver, aunque no veo mucho con sueños real, pero vamos a ver No necesitamos todo esto, muy caro Ok, una mano mucho mejor No lo veo mal No colocaré el bus casagas por ahora Ni a la cabra, porque me la puede matar Ahora que tenemos manada de chistos para defender, fácil Podemos colocar incluso a la vikinia Que gaste recursos, exacto Seguro tiene la mano de la muerte, la de infligir dos de daño al enemigo y uno al nexo Exacto, entonces si colocaba la cabra no iba a ser de mucho Seguro tiene la parvada y... Pues, ¿qué les puedo decir? No iba a ser muy conveniente Por ahora no lo voy a curar por eso Ah, disparo místico ¿Qué vamos a hacer nosotros? Hace que gaste la parvada Te vas a tener que gastar la parvada, crack Ok No hay necesidad de atacar directo Necesitamos más bien la gema Muy bien Si tiene la parvada, bueno Nos mata el albiño, pero le tiramos cuatro de daño ¡Hala! Que tiene respuesta para todo Bueno, ya en este punto lo importante era la cabra para que nos dé esa gemita Ok, ya tenemos a Pantion 2D5 En la siguiente ronda bajamos al buscarse con la gema Las cosas se ven normales Si pestañeas, no me darás Ok Vale Obviamente lo va a gastar en... En la cabra En la cabra loca Tres Vamos a dejarlo así El real la ha fijado como objetivo 3 a 4 veces Este es malo Tengo una mana de chizo, perfecto Tenemos nueve Por si necesitamos amistad Vas a tener que bloquear, tienes que bajar algo Exacto Hmm No me importa utilizar la pasiva del amanecer de la espada del Zenith Porque tengo dos copias nada más, así que... Perfecto ¿Y saben que se viene? ¿Saben que se viene? Un viejo... Rjordel con escondente hechizos Con doble ataque Denme este turno, muchachos Denme este turno Para que vean que va a pasar Denme solo este turno, vamos a ver que hace ¡Hala! No entendí porque es... Ah, arrollar LOL Ok, ok, ok No me lo esperaba No me lo esperaba Igualmente no tiene... Vamos a ver Cuando explique daño al next enemigo, fuera de combate Lanzate un enemigo más fuerte De la piedra trasera ¿Qué podemos hacer? 5 Vamos a ver si me deja No Esto es 8-8-16 Obviamente él va a tirarme la escondente hechizo Pero... Tengo amistad Exacto, gasta recursos Vamos, vamos, desespérate un poquito Te viene la noche, hijo de... Casi digo algo feo Vamos, pues Pa' tu casa, bobo ¿Osas oponerte a Noxus? Creo que sale, creo que sale Creo que sale, creo que sale ¡Ja! Ahora sí se rindió con ganas Hicimos el combo, perfecto Bueno, muchachos Sale bien la cosa Pensé que no iba a salir bien, pero bueno Ya podemos dormir tranquilos, vamos Hasta luego, hasta la próxima Creo que el campeón que viene es NARC Así que... Nos vemos